y esto de que la candidata triunfante todavía no es presidente electo todavía no todo mundo dice la palabra virtual que ya es medio chocante sí sí coincido la la candidata triunfante viaje en aviones comerciales para cumplir un capricho al señor López Obrador de que la acompañe en giras semanales no pone en riesgo también su seguridad por supuesto no debe de viajar juntos en primer lugar bueno ya uno viaja en avión oficial sí y el otro la otra en avión comercial en avión comercial pero pues no hay otro es lo que vuelvo a repetir habiendo tantos aviones a su disposición porque no viajan en aviones oficiales pero en distintos se han justificado diciendo que como ella todavía no tiene un cargo confirmado por el tribunal electoral pues no puede hacer uso de recursos públicos pero la pregunta es no es con recursos públicos que se pagan los pasajes en los aviones comerciales por supuesto por supuesto no o sea o sea son son ahorros mal interpretados no o querer o querer simular no simular la austeridad la austeridad pero es con la austeridad hombre por favor no 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 mira la seguridad de un presidente es una cosa muy seria muy importante claro no por algo el servicio secreto en eeuu para ellos el tema de la seguridad es frenética igual que lo era en el otro estado mayor y este en mi caso como como especialista en edificios inteligentes en 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 la casa blanca existen ahora hasta alfombras inteligentes en donde tienen sensores acorde al peso del presidente y en dado caso desde que llegara a sufrir alguna caída o desvanecimiento o alguna otra situación lo reporta la misma alfombra y entra de inmediato el aparato de seguridad entonces la función hay hay muchas cosas que se interpretan mal de un escolta la función de una formación diamante de un escolta es la protección y la evacuación del funcionario o del ejecutivo de una empresa privada de una empresa privada claro estoy hablando de empresas privadas entonces siendo esa la principal función de un escolta no tienen que quedarse por ejemplo con el accidente o el atentado supuesto que tuvo el procurador del estado de méxico hace un tiempo en la autopista toluca en donde se pararon la media carretera y se agarraron a balazos si no esa es como película de Juan Oral si 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 no con 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 el procurador a bordo no hombre con el fiscal perdón ahí debió haberse igual haber seguido el el convoy al lugar de su destino y aunque los escolta estén preparados para repeler una agresión con armas pues el el vuelvo a repetir la función principal es evacuarlo y proteger al al ejecutivo sacarlo ya la otra escolta viene la escolta atrás ahí se quedan al hacer la función de muro y a repeler la agresión pero el convoy no debe de detenerse por ningún motivo y también faltó apoyo del estado que se presentó no 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 no